Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Laura Santos y hoy vamos a preparar un cóctel que se llama Martini Apple o Martini de manzana. A continuación vamos a ver los ingredientes. Gracias por ver el video. Bueno amigos, ya miramos los ingredientes, ahora vamos a empezar a preparar. Primero vamos a necesitar el cuchillo y la manzana. Para algunas personas es difícil de hacer una media luna, una media luna es una rodaja delgada en la manzana. Entonces vamos a partirla. Bueno, después de tener un trozo similar a este que es media luna, le vamos a hacer una pequeña abridura en todo el centro. Listo. El segundo paso, vamos a tomar los hielos y los vamos a poner en la copa de Martini. Esto se utiliza para refrescar la copa. El tercer paso, vamos a coger la coctelera y vamos a poner unos hielos. Bueno, aquí vamos a poner una onza de vodka. Media onza de triple sec. Y dos onzas de jugo de manzana o zumo de manzana. Vamos a tomar la cuchara y vamos a hacer, esto se llama un refrescado. Que vamos a revolver, podemos usar cualquier tipo de cuchara, no es necesaria esta de coctelería. Ya después de refrescado, vamos a pasar a servir. Entonces vamos a mover los hielitos para que se refresque bien toda la copa. Lo sacamos, le vamos a poner el colador a la coctelera y servimos. Bueno amigos, ya para finalizar, ponemos la manzana y esa es la decoración del coctel. Recuerden que usamos media luna de manzana, una onza de vodka, media onza de triple sec y dos onzas de jugo de zumo de manzana o jugo de manzana. Bueno amigos, esta ya es la finalización del coctel. Como se dieron cuenta, fue un coctel muy fácil de hacer. Me despido de ustedes y espero que nos veamos en una próxima oportunidad. Mi nombre es Laura Santos y me van a encontrar ahí abajo de la pantalla con mi número telefónico, mi Facebook y mi Instagram. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!